Si oyen rechinas las llantas, se escuchan sonar de cuernos Es la gente de la contra que quiere nuestros terrenos Pero lo que ellos no saben se meterán al infierno Aquí traigo mis muchachos, no más esperan la orden Siempre 24-7 para armar un buen desorden El comando de la muerte, así es como nos conocen Con chalecos, antibalas, bazucas y también granadas Con los calibres 50 y trocas muy bien blindadas Yo sé bien que en el topón de ellos no va a quedar nada El patro nos encargó de cuidarle muy bien la plaza Sin permiso nadie entra, nadie se cruza la raya Y aquel que se atreva a hacerlo, me llorarán en su casa Son puras mentes suicidas los que a mí me acompañan Resertores de milicias, guerreros de mil batallas Para eso de las torturas, ya se tientan el alma Con la gente del gobierno, con ellos no quieren fallar Y si a alguien se le ocurriera Harán sonar las metrallas al comando de la muerte Le vale caiga quien caiga Con la gente del gobierno, con ellos noindustrializar Una nueva Запада En el gobierno, con ellos no quieren fallar